Este lunes los cielos despertaron más oscuros, un aire denso y gris que ya es habitual en los meses más fríos y que dejaron a 10 comunas con episodios de alerta ambiental debido a la mala calidad del aire. La ciudad de Coyay que está con preemergencia desde las 6 de la tarde de este lunes, esto significa que se prohibió el uso de más de un artefacto a leña por vivienda, además del funcionamiento de calderas a leña y calderas industriales. Así debiésemos transitar nosotros, los niveles de contaminación que llevamos entre preemergencia y emergencia suman ya 8 o 9 días aproximadamente seguidos. Estoy de acuerdo que la leña seca contamina menos, pero con la alta contaminación que tenemos, bueno vamos a bajar a la mitad y eso es mucho también, igual se va a seguir muriendo gente, por lo tanto pasarán un par de años y habrá que volver a recambiar las estufas. Las comunas que despertaron con alerta ambiental son Curicú, Talca, Maule, Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles, Temuco, Padre Las Casas, Valdivia y Osorno. En el caso de Talca y Maule se prohibieron los humos visibles provenientes de las viviendas. Está imposible el aire, imposible, estoy con problemas bronquiales por lo mismo. Demasiado estufas tienen, parece que ni restringen nada, pues si siguen lo mismo. En el sector que yo vivo, la verdad que hay harto consumo de leña. Por favor, cuando hay un episodio de alerta, de preemergencia, de emergencia, acatar las instrucciones, es decir, no emitir humos visibles, hacer control de la leña que estamos usando para la calefacción domiciliaria. En Temuco y Padre Las Casas se restringió el uso de chimeneas de hogar abierto, con exigencia de uso de leña seca. Hemos tenido un año, la verdad, complejo desde el punto de vista meteorológico. Hemos tenido malas condiciones de ventilación en este comienzo de invierno que ha sido bastante complicado, baja temperatura y eso favorece la acumulación de material particulado. Hasta la fecha ya hemos constatado siete emergencias. En Chillán, Chillán, Viejo, Los Ángeles también se tomaron medidas especiales, a diferencia de Curicó, Valdivia y Osorno, en donde no se decretaron restricciones.